¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Muy buenas a todos, amigos, se llama el Teocomercine. Yo soy Garudeni, aquí en mi canal Fico de Cine, casualmente, también meto videojuegos y temas de opinión personal. Y lo de este hombre es increíble. Lo que hace Stan Lee es una pasada. Esto pasó hace un par de días en la Silicon Valley Comp, ¿vale? Y se ve que está recuperándose de la enumonía. Se ve, pero el hombre se... O sea, tal como dice aquí el chico este, dice Stan Lee, light looks, he needs to take a nap and rest. Básicamente, que debe descansar más. Pero míralo el tío. Ahí, dándole, dándole a firmar cómics. Yo la verdad y la dedicación de algunas personas no las entiendo, ¿eh? O sea, esto creo que tiene que tener una especie como de... Haciendo un símil en plan gracioso, fuerza sobrehumana o capacidad de regeneración o cualquier otro superpoder que le pudiera sentar ahí. Porque de verdad, lo de este tío es que solo puedo quedarme así, flipado y... Aplaudir. Tú le dices a este hombre que está fatal, que hay una Comic Con relativamente cerca de su casa y el colega va. O sea... Es que de verdad, o sea, me parece alucinante. Yo no sé, yo creo que este hombre va a estar hasta el último día yendo a ver a los fans, de verdad, ¿eh? Porque, joder, y mira que este año le están dando duro, que es la neumonía, que sí, que le han robado, creo que era 850.000 dólares. No sé si le han... O sea, él iba a dar ese dinero para comprar unas... ¿Cómo era, tío? Como unas tierras para hacer edificios, algo así, ¿vale? Y se quedaron con el dinero. En plan de que alguien firmó el cheque al portador, al nombre de Stanley. O sea, usó su firma, ¿vale? Y yo no entiendo a día de hoy cómo está eso y cómo tal, pero yo recuerdo que era algo así, ¿vale? Y han llamado a la puerta, tengo que ir. Y bueno, chicos, dejadme acá en el comentario todo lo que pensáis. Vale, parece que han abierto, pero todavía me voy a ayudar. En serio, hay que ayudar en la vida, en la familia. Y de verdad, esto es una pasada. Me gustaría saber qué pensáis de Stan Lee, de la fuerza de voluntad que tiene este hombre y del amor hacia los fans. Porque esto llega a un punto en quedarnos por dinero. Esto es por estar con la gente, tío. Con la gente, colega. Con la gente que le queremos y que él nos quiere. ¿O no? ¿Bueno? No, pues... Ah, qué aburrido.